bueno hola con tertulios amigos etcétera tuve que hacer un anexo me quedaron en el tintero algunos detalles y entonces me jugué digo bueno vamos a hacer un tercero tercer pequeño vídeo lo más breve posible y ayudados con un dibujo que un dibujo habla más que mil palabras una de las cosas que me olvidé es de explicar que cuando se está haciendo un agujero para un taco fisher o metálico en el techo pueden pasar varias cosas una es que el el techo sea el último piso y no hay nada arriba sea azotea o sea un apartamento el techo es una planchada de hormigón que tiene hierro por eso se llama hormigón armado armado con hierro el siempre está puesto así en el dibujo lo hice en perspectiva pero son hierros formando cuadrícula la separación entre un hierro y otro son de aproximadamente varían si arriba va oficinas camina mucha gente o van autos la separación son 10 centímetros y el espesor de los hierros varía puede ser del tamaño de una birome en forma de promedio y acaban ataditos con alambre y bueno lo que nos importa es que todo el techo tiene costillas como nuestro costillar tiene costillas de hierro si no se caería ahora dije de 10 centímetros de separación pueden ser 9 8 10 12 15 pero un promedio es 10 entonces qué pasa puede pasar que están haciendo el agujero para colocar un taco fischer metálico de plástico y éste se topan con un hierro la mecha no avanza bueno hice una pausa este porque entró una llamada bueno el tema de los hierros que van separados uno del otro en un promedio decíamos de 10 centímetros solución cuando el el taco tiene que entrar el 100% del taco en el agujero porque si no el anclaje es es menor una cosa es que todo el taco todo el largo donde empieza hasta donde termina que de mitad para afuera entonces la resistencia a anclarse en el techo es menor que tenemos que hacer cuando nos encontramos con un hierro en la planchada no hay ninguna otra opción que hacer un agujero al costado este luego hay que taparlo hay que ver de sacarlo hay que medir siempre antes de colocar el taco porque después es difícil sacarlo hay que medir la profundidad que hemos logrado una vez que estamos haciendo el agujero con el taladro y vemos que no avanza que no avanza tenemos que medir si ya alcanzó la profundidad suficiente como para colocar el taco si la alcanzó obvio metemos todo el taco para adentro apretamos esta tuerca se expande la chapa que forma como explicamos en otro vídeo una banana y esto queda totalmente anclado como nos damos cuenta que hemos llegado a un hierro de la planchada por dos motivos por lo que dije recién que la mecha no avanza y vemos que si medimos la mecha y vemos que entró un trozo hicimos una marquita en la mecha con una cinta aisladora o desmascarar y vemos que no entró es una manera pero la principal manera de darse cuenta es que deja de caer revoque cuando estamos haciendo el agujero con el taladro sea percutor o sea roto martillo mientras la mecha está avanzando va cayendo un polvillo y viene bien al paso decir que no hay que olvidarse de colocarse lentes para que no nos entre el revoque que generalmente tiene cal e irrita mucho los ojos es muy importante usar lentes protectores por por mil motivos por normas por esto por lo otro y bueno entonces que es que es lo que estamos diciendo que vemos que no avanza porque no vemos que no avanza porque deja de caer el polvillo blanco del revoque o del hormigón y no y pueden pasar varias cosas uno que seguimos insistiendo en querer avanzar porque no nos dimos cuenta todavía que estamos frente a un hierro y las mechas que son para hormigón no perforan el hierro el hierro tiene que ser mecha para metal pero mecha para metal acá ya se ha comprobado que es muy difícil porque se desvía además porque el hierro redondo y tenemos que evitarlo y dejar de continuar haciendo este agujero porque la mecha se va a recalentar y las puntas de diamante industrial o huidia se van a recalentar y la mecha va a quedar inservible o con una opción de ser afilada la única opción en ese caso es hacer un agujero al costado porque sabemos que no va a haber un hierro al costado lo mismo cuando estamos en una pared si vemos que estamos haciendo el agujero y deja de salir polvillo es porque algún hierro porque hay vigas verticales y vigas horizontales este bueno tenemos vigas tenemos vigas corridas tenemos columnas siempre que tengamos hormigón armado y hierro tenemos que tomar en cuenta que podemos toparnos con un con una varilla de hierro otra cosa que quedó pendiente y que quiero hacerlo en este tercer vídeo es que nos podemos encontrar muy rara vez con algunas planchadas que tienen ticholos o bloques o bovedillas en esos casos nunca para cosas pesadas se puede colocar luego de hacer el agujero nos vamos a dar cuenta enseguida porque la mecha hace el agujero y se va con taladro y todo para adentro figura en sentido figurado usar un taco de expansión como los que se usan para paredes o paneles de yeso y nos podemos encontrar con algo muy curioso en paredes o en techos puede ser que el techo tenga lugares huecos porque son ticholos o bovedillas pero entre una bovedilla y otra entre un hueco y otro hay un lugar macizo en ese caso podemos usar un taco macizo curiosamente en los tacos para paredes huecas si sirven para lugares macizos no así los tacos que son los que explicamos en otro vídeo que no tienen el agujerito acá para que el tornillo ancle y retraiga el taco sirven no es indistinto decimos que el taco para paredes huecas sirve para espacios macizos no así el taco para paredes macizos o techos no sirve para lugares huecos bueno qué otra cosa que me quedó en el tintero de explicar el revoque es muy importante porque tanto paredes verticales desde luego columnas está el material que puede ser ladrillo en el ladrillo o puede ser ticholo aquí cometimos un pequeño error que lo vamos a subsanar en este dibujo yo lo que quise poner es que esto es ladrillo debía haber hecho al revés pero ahora no lo puedo arreglar lo que está en blanco debería ser revoque vamos a poner y me faltó poner acá la palabra ladrillo bueno a dónde quiero llegar con esto acá tenemos dos paredes distintas esto blanco es hueco esto sería una pared de ticholos hueca en el caso de una pared de ticholos hueca y es muy simple estamos de vuelta en la misma si venimos con el taladro y el taladro y apenas hacemos el agujero ya se mete para adentro nos vamos a dar cuenta enseguida que la pared es hueca si es maciza nos puede pasar lo mismo que justo hacemos uno de los varios agujeros de repente en un en un soporte de microondas o de televisor son tres agujeros uno de ellos coincide en el espacio entre un ticholo y otro que ese espacio es macizo este espacio de acá es macizo verdad esto rojo sería el ticholo que generalmente es rojo si es un bloque será blanco pero realmente es las casas de bloques son las menos la mayoría son de ticholo en este espacio porque lo dejo en blanco porque el revoque cal arena y porla a eso le llaman mezcla que es la mezcla que es lo que se usa para unir ladrillos y revocar la pared para que quede licita la mezcla es tres componentes cal arena y porla generalmente muy poquito porla muy poquito cal y mucha arena arena fina si es roboque fino y arena gruesa si es un roboque grueso entonces podemos tener en una misma pared con un mismo soporte de microondas de televisor un parchero lo que fuera podemos encontrar que uno de los agujeros que hicimos es hueco y que justo el otro es macizo como nos damos cuenta igual que en otro como dijimos hace un rato cuando estamos haciendo el agujero al principio la mecha que es una espiral expulsa el material del espesor del revoque que generalmente son uno o dos centímetros empezamos a hacer el agujero y expulsa sale polvillo blanco como nos damos cuenta que estamos llegando al ladrillo o al ticholo porque empieza a salir polvo de ladrillo rojo y acá no si estamos entre medio entre dos ticholos estamos haciendo el agujero en ningún momento va a caer el revoque polvillo color rojo porque la unión entre los dos es esa arena y porla en blanco entonces porque es importante el espesor cuánto hay del revoque porque ahí viene lo más importante de este tercer vídeo el taco no puede estar anclado en el en este espacio del revoque porque esto es algo blando que no tiene consistencia el taco se va a salir sí o sí el taco tiene que quedar anclado en el ladrillo acabamos a un lugar donde tenemos ladrillos este es un ladrillo vamos a señalar el ladrillo es todo esto acá hicimos lo mismo vamos a como los dibujitos como los dibujitos vamos a hacer así para que se sepa que lo que queremos señalar esto es el ladrillo me quedó en rojo lo que sería el revoque si esto es el ladrillo el taco porque lo dibujé acá porque el 100% del taco tiene que estar en el ladrillo no en el revoque si puede asomar la puntita del taco fischer que esta parte que es lisa este es el taco fischer por ejemplo esta parte puede venir acá asomando bueno acá estamos con uno con virola que no nos permite que no se nos esconda si el agujero que hicimos es mucho más profundo que el largo del taco se nos va para adentro no sucede con estos tacos que tienen esta virulita de plástico pero volviendo al tema de lo importante que es saber cuánto revoque hay o por lo menos usar el promedio sabemos que son 1 o 2 centímetros sabemos que si el taco tiene 4 centímetros de largo verdad y tenemos 2 centímetros de revoque estamos trabajando con un taco chico verdad 4 centímetros de largo para un tornillo chiquito para un percherito no para un microondas que son tacos de 10 centímetros ahí no tenemos no tenemos miedo con el revoque pero con tacos chico sí porque qué va a pasar van a quedar 2 centímetros en el ladrillo y 2 centímetros que es lo que ocupa el revoque entonces qué tenemos tenemos el 50 por ciento del taco en material blando y el otro 50 por ciento el de adentro en el ladrillo ese taco se va a salir el perchero cuando le pongan toda la ropa se va a descolgar bueno entonces pasando al tema que podemos avanzar vimos el tema de los hierros de la planchada vemos que la mecha se calienta además además vemos que hasta a veces sale humo de la mecha y tenemos la opción de enfriarla en un vasito con agua y volver a avanzar pero no es conveniente cuando vemos que la mecha calentó es porque apareció un hierro de la planchada y en las pastillitas de guiria no están preparadas para agujerear el hierro a ver qué nos queda en el tintero de este cuadro que bueno los tacos fisher pueden ser de ranura o en cruz o con cabeza hexagonal y ya acá se llamaría tirafondo es muy importante saber cuando se va a comprar si es que uno tiene un stock en la casa usarlo pero cuando van a ir a comprar tomar en cuenta el largo del taco y el largo del tornillo el tornillo tiene que tener el largo del taco más este espacio de acá que es la pieza que se va a anclar supongamos que acaba un soporte y ese soporte es de un centímetro porque se debe de una madera o es de tres milímetros y es un soporte de un microondas son apenas 1 o 2 milímetros y si tenemos que decir la madera que vamos a anclar tiene dos o tres centímetros la parte lisa del taco o del tornillo tenemos que saber que tiene que tener el espacio para lo que vamos a amurar porque aún apretando con este espacio liso esta parte de acá que es la parte con rosca es la que tiene que ir en el taco pero no de acá hasta acá desde acá hasta acá porque es la parte que va del anclaje es importante ese tema saber que el tornillo que se va a usar le corresponde al diámetro del taco el ferretero generalmente lo sabe porque si el tornillo es muy grande rompe el taco y si es muy chico se sale el tornillo no ancló porque las estrías del tornillo las espirales estas tienen que apretarse en el plástico que realmente de los buenos tacos no son de plástico son de nylon también hay tacos de madera esa es otra historia ya no se usan más bueno que nos queda pendiente y ya terminamos este vídeo que se haciendo largo el espesor el polvillo que tiene que ser rojo cuando es de ladrillo porque no avanza y bueno ahí tenemos prácticamente todo lo que yo quería expresar bueno y para terminar conviene comprar mechas de calidad porque porque avanzan rápido y porque no se recalientan y porque no hay que estar afilando la este y nada más que por ahora entonces suerte con los trabajos que quieran emprender esto les puede servir por si contratan una persona para que le haga las cosas un poquito mejor o si la persona que va a hacer el trabajo les pide que vayan ustedes a la ferretería a comprar la variedad inmensa que hay hoy de marcas y de calidades y de tamaños y de formas de tacos fichos metálicos o no metálicos para más o menos no ir dos veces a la ferretería bueno sigan ustedes